Sevilla para nacer, Granada para morir. Málaga de mis amores, cómo me acuerdo de ti. Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la bahía. Vuelva fandando y bandera de Aracena a Punta Humbría. Córdoba es mora y cristiana, puente de San Rafael, Almería y sus parrales, Olivares de Jaén. Quien reniega de su tierra debería ser castigado. Mi orgullo es ser andaluz por todos los cuatro costados. El amor de mis amores, lo que más quiero en la vida. Y esta es mi tierra, señores. Y se llama Andalucía. No va a ver esas palmitas por bulería. A ver que le sale todo. No me lo esperaba. No me lo esperaba el soñador con tu labio y tu boca me besaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba el soñador con tu labio y tu boca me besaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba el soñador con tu labio y tu boca me besaba. ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué alegría ver tanta gente a pesar de ser ya los últimos momentos ya de esta gran fiesta! Bueno, a ver, vamos a hacer nuestro ritual, nuestro ritual de siempre dedicado a la mujer, con el que casi siempre lo hacemos, ¿vale? A ver, hay mujeres por aquí, que levanten la mano, que griten fuerte, a ver. Dice, que te he visto. A ver, no se oye más fuerte. No están con mucha fuerza, pero bueno. Es lo mismo, es su final lo mismo. Bueno, vamos a ver este tema que va dedicado a las mujeres, si lo conocéis también y si os gusta, ¿vale? Venga, a ver si cantáis muy fuerte, muy fuerte, que se oiga mucho aquí adentro también. Vamos por él. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me da! ¡Qué cara más bonita y yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío y calor. Tus ojos son dos estrellas, te alumbra mi corazón. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me da! ¡Qué cara más bonita y yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! Ella no mira y me mira, queriendo disimular. El viento me trae su aroma, la temblor que la valor. ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorarla! Soy un don, paso la noche, creo que me da su amor. Luego despierto del sueño, que solo me encuentro yo Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita tiene Qué cara más bonita no quisiera enamorarla, qué cara más bonita y no se dé a enamorar Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita Niña, qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita y no se dé a enamorar Bueno, qué pasa, mujer, ¿os ha gustado eso o no? No se oye, ¿os ha gustado o no? Ahora sí, gracias ¡Gracias! 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 ¡Habó de edad si alguien la conoce, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien 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 No se da ni cuenta que le he conseguido los cálidos besos que no me han pedido En sus noches tristes desiertas del sueño, en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mi día sin haberla amado Es su alma fría la que me atormenta, que muero por ella y no se da cuenta Esa cobardía de mi amor por ella, y hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, tan lejos, tan lejos de la inmensidad Esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que hace que no pueda poderla alcanzar Que tema ha sido, está recién sacado al mercado, eh, no diréis Bueno pues seguimos, seguimos con este tema Lo había escuchado hace un rato en la prueba, vamos a hacerlo ya bien, a ver si suena bien esto Este tema de Bordón 4, ¿vale? Me muero por ella Me muero por ella La conoce una tarde Apareció la primavera Cuando sale la luna Mi pensamiento está con ella En la línea de mi vida En la línea de mi sueño Quisiera ser la sombra Que me acompañe anoche y día Me muero por ella Pero no sé cómo Dile que la quiero Me muero por ella Y hasta el aire Y hasta el aire que me brilla En el tiempo A ver cómo suena Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque tu amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque tu amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Y me da miedo lo que yo Es como un amador, entre los trigales verdes y las flores del campo. Todas envidia le tienen a los paros del río, le voy a condenar mis venas. Ellos son mis amigos, y cantándome consuelas, me muero por ella. Pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella. Y hasta el aire te refiero, te gozó. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará. Porque tu amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará. Porque tu amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará. Gracias. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ya o no? ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un tema. Espero que lo conozcáis. Porque ha salido nuevo hace poco. Así que vais a escuchar. ¡Gracias! 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 Todos los que tenemos son... Nosotros todos los temas que llevamos son de hace menos de un año Gracias por ver el video Me das a elegir entre tú y la riqueta Con esa gran destreza que lleva consigo la llamo Me quedo contigo Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria Me das a elegir entre tú y la gloria A ver dónde está nuestro compañero Morales. Vamos a hacer un temita cortito, pero más apretadito. Ahí está. Ahí está, nuestro auxiliar. Fuerte aplauso para nuestro colaborador Morales. Vamos a hacer un temita cortito. Uno de los mejores. Percusionista. Vamos a hacer un temita cortito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quise subir al cielo para ver Y bajar hasta el infierno para comprender Qué motivo es Que nos impide ver Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Me abre la puerta, niña Que el día va a comenzar Se marchan todos los sueños Se espera despertar Por año amanecer El vida es un año, si no Deseo que a mi se me retuerte Dentro del corazón Soñaba que tú me querías Soñaba que eso era verdad Que los luceros tenía Misterio para soñar Había una fuente, niña En las llamas del amor Con el año Los luceros Y la luna con el sol La luna fuente, niña En las llamas del amor Donde me bailan a mi los luceros Y la luna con el sol 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 Pedra en la cuenta Pedra en la puerta, niña ¡Y darle paso al amor! Puede la puerta, niña Mirad qué hemiserio tiene Esa luna con el sol Por la mañana amanece La vida es un año Deseo que se te encuentren Hay una fuente niña, que la llaman del amor, que bailan los luceros y la luna con el sol. Hay una fuente niña, que la llaman del amor, que me bailan a mí los luceros y la luna con el sol. Hay una fuente niña, que la llaman del amor. Hay una fuente niña, que la llaman del amor, que bailan los luceros y la luna con el sol. Hay una fuente niña, que la llaman del amor, que me bailan los luceros y la luna con el sol. Hay una fuente niña, que la llaman del amor, que bailan los luceros y la luna con el sol. ¡Aplausos! 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 ¡No se oye! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 También necesito coro. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues... Gracias por ver el video. Para que estemos... Gracias por ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver... 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 Gracias por ver...